en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Seguinos en Instagram Muy buenas tardes 17.4 minutos y aquí comienza entre ustedes y nosotros el programa de Jorge Enríquez que ya está llegando en minutitos nada más. Bueno, ustedes saben que la 9 de julio está cargadísima está tremenda sabemos que todo lo que es Avenida Libertador con el tema de Coldplay and River es caótico todo lo que es intentar ir para zona norte ni les cuento volver o sea que por lo tanto las dificultades del tránsito hacen que bueno, Jorge, esté unos segunditos demorado, así que en segunditos más lo van a tener aquí y bueno, les voy contando un poquito algunos de los temas que vamos a desarrollar que tienen que ver con en definitiva todo lo que está sucediendo acá en la República Argentina y yo no dejo de asombrarme por los distintos hechos de inseguridad que se están produciendo ayer veía una nota en TN que estaba hablando en España en Madrid específicamente con la cantidad de argentinos que hay fuera del país toda esa cantidad de argentinos que hay fuera del país más del 70% se fue de la República Argentina no por razones económicas que también ayudan sino se han ido por el tema inseguridad y gente que tal vez es gente que no es joven que tiene 20 años y que va a probar suerte estamos hablando de gente que ya tiene chicos en edad escolar y que sucede no ven futuro o chicos que ya están en la adolescencia y que le dicen a sus padres no, yo en este país no me quedo a mí me da una profunda tristeza saber que lamentablemente gente con posibilidades de poder desarrollarse no solamente económicamente muy bien sino poder vivir de una manera digna no podamos tener seguridad esta inseguridad que realmente es terrible que pareciera que nadie le está prestando atención si vemos lo que sucede desde la provincia de Buenos Aires es un tema cantado que viene desde hace un montón de tiempo y que se está incrementando día a día cada vez más no solamente la muerte de Blackie a manos de motochorros de asesinos porque si no decimos los asesinos que tiraron a matar a este hombre asaltaron a una mujer de 75 años enfermera en su casa y no solamente la robaron sino que la ataron y la torturaron y la mataron la ahogaron realmente es de una locura de un grado de maldad un grado de sadismo que extraña extraña porque no es que es una cosa que sucede una vez de vez en cuando uno todos los días sea noticia de estas cosas y uno no puede no puede seguir a veces uno no soporta la descripción no soportamos la descripción que nos dan en los noticieros o en los diarios cuando uno va leyendo de cómo se producen los hechos de inseguridad va a ser uno de los temas que este Jorge hoy va a tratar con alguno de nuestros invitados y por supuesto no va a faltar el digamos la mirada de los jóvenes respecto de lo que está sucediendo y esta y este tema preponderante que Jorge le está dando mucha importancia es saber qué quieren los jóvenes para que no vuelva a suceder esto de emigrar que los chicos emigren y terminan una carrera universitaria emigran termina el secundario prefieren si tienen las posibilidades obviamente de irse a estudiar acá y los que se quedan no es por amor a la patria los que se quedan es porque no se pueden ir entonces estamos en un país que se está vaciando y se está vaciando de gente que quiere trabajar de gente que quiere vivir bien hasta qué momento vamos a seguir en esta situación mientras que los políticos siguen las peleas y demás no se están acordando que a la gente a todos no nos alcanza para el supermercado no nos alcanza para los elementos básicos todavía ya algunos les han llegado las tarifas nuevas otros todavía no pero realmente ver la manera en que día a día aumentar los precios y que no hay manera aparte de de poder o sea un ingreso de una familia no puede solventar todos los gastos que acarrea expensas servicios impuestos y encima intentar comer vestirse y estas genialidades que se les ocurre desde el gobierno nacional que uno tanto disfruta cuando dicen vamos al control de precios cuando triunfó el control de precios cuando ha triunfado el control de precios nunca en qué lugares realmente triunfó en ningún lugar del mundo insistimos con una receta caduca que nos sirve si insistimos porque sabemos de que si nosotros hacemos mal las cosas y las volvemos a hacer de la misma manera nos van a volver a salir mal realmente no hay manera de volver para atrás ¿no? por otra parte estamos también asistiendo a lo que es el festival de dólares no, no es que nos van a entrar dólares a nosotros ni le van a entrar al banco central sino vemos cómo salen los dólares pero ahora vamos a tener un dólar para turistas extranjeros que va a ser un dólar en el cual le van a pagar con la tarjeta al valor del dólar MEP y el objetivo es sumar reservas se imaginan que estando los arbolitos en Florida en la valle y en cualquier lugar a quien se le ocurriría ir a que para tener que pasar por un banco hacer una cosa tremenda que es llenar papeles y demás pero bueno estas son las únicas cosas que vemos que se les están ocurriendo y nosotros piensen que tenemos que aguantar hasta octubre del año que viene y aparte el gobierno que ingrese tampoco es que va a resolver todo de un saque de ninguna manera no hay no hay gobierno de ningún del todo el arco político el que ustedes sueñen que pueda venir a administrar este desastre así que bueno veremos qué es lo que sucede les pasa un poquito el riesgo país pero es nada más un dato informativo que tiene que ver el riesgo país siempre teniendo en cuenta con los intereses que nosotros vamos a pagar de la deuda hoy está en 2.583 puntos el dólar libre está 291 el MEP 292 y el turista que es este dólar que por ejemplo se va a usar porque el dólar era el que mencioné recién que quede claro que era para turistas extranjeros el dólar turista si nosotros queremos salir de turistas comprar con la tarjeta y pasamos los 300 dólares en el gasto que hagamos con tarjeta es de 328.48 así que estamos en esto todos embarcados en este Titanic que sabemos que se va que va a chocar el iceberg pero seguimos todos encaminados en este lugar los que pueden se bajan del barco y toman la decisión de irse los que no estamos acá y tratamos de ponerle el hombro todos los días 17-12 minutos estamos para acompañarlos hasta las 7 de la tarde entre ustedes y nosotros disfrutando de una temperatura totalmente primaveral y como que es primaveral veranito veranito así que les cuento que en estos momentos la temperatura si me permite ver la tele ver bien ya les digo justo me cambiaron que son 17 y 12 esperen que les cuento qué pasa y bueno está soleado y estamos con 25 grados 8 me tapa el operador se ríe acá de mí ah va viste por lo menos me puedo mover este Gerardo no lo que pasa es que la ventana justo me está tapando donde dice la temperatura porque en el canal que estamos ahora cuando tenga el control a mano que no sé dónde está este cambio y me fijo los que tienen este alguno de los canales que de noticias que tienen arriba el logo con lo que es la temperatura y la hora estamos en hasta las 7 de la tarde y ya está llegando Jorge en segunditos nada más vamos a a escuchar un segundito de música y enseguida volvemos porque tenemos muchísima información un segundito de música Gracias por ver el video. 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 ¿Qué decís? Bueno, tenemos para hablar de todo. Bueno, de todo, elecciones de Brasil, tenemos para hablar la interna de las distintas fuerzas políticas, acá estoy viendo porque por televisión dicen la interna de la oposición al rojo vivo, también de eso voy a hablar porque no es tanto como dicen, sino que son chisporroteos simplemente. Y ya tenemos a nuestro primer invitado que nos va a hablar de uno de los temas que más preocupan a los argentinos. Siempre decimos que el tema de la inflación está al tope, el tema de la desocupación y la pobreza también, pero no le va en saga y está ahora en los primeros lugares también, y si no en el primero, la inseguridad que hace que nosotros hayamos perdido muchos hábitos y costumbres. El espacio público ya directamente ha sido ganado por los delincuentes y uno cuando sale a la calle, lo que no nos pasa en algunos otros lugares del mundo, porque el mundo se ha tornado también un lugar bastante inseguro, pero me pasa a mí cuando voy a dar clases en Montevideo o en Uruguay, que uno camina tranquilo por la calle, acá directamente está sometido al pungueo, al arrebato, cuanto menos, o al robo violento o al asesinato, cuanto más. Y para hablar desde el tema, hoy tenemos un invitado muy especial, además alguien que conoce muchísimo el tema y a quien yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo, desde sus columnas entonces de La Nación, y hoy, bueno, está en La Nación más y creo que es una de las personas, uno de los periodistas, que más sabe de todo el tema seguridad. Me refiero al señor Gustavo Carabajal. Carabajal, Gustavo, buenas tardes, Jorge Enríquez, te habla, y María Luján Batallán. Hola, Jorge y María Luján, un gusto saludarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y estamos muy preocupados por los hechos de inseguridad, uno de los temas es el tema Blackie, el tema más reciente es el tema de la enfermera esta, que realmente fue, no solamente que la robaron y la asesinaron, que la torturaron. O sea, digamos como que es un grado de saña y un grado, y el de tirarle a Blackie porque sí, cuando se quiere defender de inmediatamente con un tiro en el pecho, hay un grado de sadismo bastante importante, no sé si las drogas o qué, vos nos podrás explicar el por qué. Mira, hay un poco del componente estupefaciente en esta violencia que está de Santa Clara y que estamos sufriendo todos los que vivimos en el área metropolitana, pero a eso le vale que el asesino, porque me aparece como sospechoso de haber asesinado a Andrés Blackie, es un chico que tiene 18 años y que viene cometiendo delitos desde que tenía 14 por lo menos. O sea, es una cuestión matemática hoy y etaria, que Jesús, Luciano Jesús González, que Lucianito no tiene nada, por dos meses va a ser objeto de un proceso que puede derivar eventualmente en una condena a prisión perpetua. Por una cuestión, si él hubiera cometido este crimen antes de, supongamos, a fines de agosto, septiembre, hoy estábamos hablando de otra cosa, hubiera menor. Y la pena que le corresponde a los menores punibles entre 16 y 17 años, es equivale a la mitad del máximo que le hubiera correspondido como mayor. Es más, la ley es tan tramposa que un menor de entre 16 y 17 años que es detenido por un delito, va a un instituto de menores, de cual no se escapa el que no quiere. Este chico se había escapado del instituto más fuerte. Cuando cumple 18 años, se le hace una audiencia de responsabilidad, donde dicen, es culpable o inocente del delito por el cual fue acusado. Y cuando tienen 19 años, o 20, que sigue con una medida de seguridad, lo cual lo puede mandar a la casa, una medida de seguridad explica el alojamiento en un instituto de menores, ahí lo que ocurre después de unos años es que si el tribunal, y sobre todo el equipo interdisciplinario, que estuvo haciendo un seguimiento de este chico en ese año, dos años que estuvo privado a su libertad, no preso porque está en un instituto de menores, con una medida de seguridad, dicen que el chico se recuperó, no le pueden fijar pena, así que impune. Por eso, esto no se sabe mucho, pero es así. Y este chico, que hoy tiene 18 años, yo les aseguro que viene, no ya de los 14 años cometiendo hitos, sino que viene con historias violentas de que nació. Seguramente. Y ese sadismo es el que se está viendo, como decís, en la calle. Sobre todo en los menores. Los menores son extremadamente violentos por las historias de vida que han tenido. No, acá no es linda la responsabilidad, pero el ambiente, el contexto en el que se crearon. Seguramente tienen un padre detenido o abatido por la policía en un tiroteo, un hermano preso, otro hermano preso, un tío también detenido. Ellos han mamado la violencia en un hogar que no los contenía, y que formaba, les mandaban a la roba, yo me era chico. Ese es tremendo. La solución yo creo que se torna bastante insondable cuando uno ya en la base de lo que debe ser el fermento de la sociedad, que es la educación, para tener una sociedad sana, que está fracasando. Pero además, siempre pensamos, los 4 años... No te escucho bien, Jorge. Gustavo, los 4 años te decía que yo fui diputado nacional, y cuando fui diputado nacional también todo el mundo pensaba que, bueno, vamos a crear nuevas normas, a dictar nuevas normas, y tenemos una intoxicación de leyes, acordate cuando fue el tema Bloomberg, aparecieron manifestaciones, penas más duras, penas más duras, y las penas más duras, si las cárceles no cumplen tampoco su cometido, sirven siendo posgrado del delito. Entonces creo que acá hay que... Es como todo esto, tenemos que tirar todo, poner todo patas para arriba y empezar de cero, empezar con la educación, empezar con la policía actúa en la etapa preterita del quehacer delictivo, y que también haya... Una vez, estando a solas con el Papa, con Francisco, me dijo, por favor, no se les ocurra bajar la idea de la imputabilidad. Y yo decía, pero lo que vos acabás de decir, la gente a lo mejor no toma conciencia que un menor hasta los 15 años no es imputable de delitos, o sea que recién a partir de los 16, si los comete un juez dispone que es lo mejor para él, y entre los 16 y los 18, la ley permite acusarlo por delitos a menores, siempre y cuando sean castigados con penas mayores a dos años. Entonces el juez está en una situación que un chico, como vos decís, este Luciano, Lucianito, puede cometer cualquier tropelía que sabe y que incluso son usados por la droga como soldaditos y por los... Y también... ¿Qué está en la falta? ¿Cómo? Por los piratas de la falda, por los piratas de la falda. Por los piratas de la falda, por los armaderos. Entonces yo creo que habría que buscar algo multidisciplinario, ¿no te parece? O sea, me da esa sensación, porque la intoxicación y el empacho este que tenemos de leyes, 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 que no se cumplen, en definitiva, me parece que es absolutamente ocioso, ¿no? No, pero todavía escuché también a un diputado, se llama Ramiro Gutiérrez, que, frente de todos, que proponió un proyecto para agravar las penas a aquellos que le tengan con armas de guerra. Eso se hizo, o sea, en el caso de Bloomberg, con la ley Bloomberg. ¿Y qué se logró con eso? Atestar las cárceles detenidos, porque prácticamente una posesión de armas de guerra, y para tener una posesión de armas de guerra, equivalía a casi un homicidio, un secuestro. Y muchos jueces, por temor a que, al escarne público, no los dejaban detenidos. Entonces se atestaron las cárceles de presos, pero sin ningún resultado. Lo mismo con la edad de bajar la edad de imputabilidad de los menores. La Argentina, en esto, es como Cuba, los únicos países de Latinoamérica que tienen la edad de imputabilidad de los menores de entre 16 y 18 años, es la Argentina y Cuba. El resto de los países del continente tienen muy por debajo la edad de imputabilidad de los menores en el sujeto de la ley penal. Pero todo esto, vos lo remarcás bien, hay que acompañarlo con un seguimiento. ¿Cantéano? Sí, vamos a ser sincero. Vos me decís, me preguntás, ¿es imprescindible bajar la edad de imputabilidad de los menores? Yo digo sí, porque yo conozco muchos casos de homicidas que tienen 13, 14, 15 años. Entonces, ¿arregla la situación también? No. No, ni se va a arreglar. Esto va a empeorar, porque nadie está haciendo nada. El Estado está en otra cosa, los políticos están en otra cosa. Los políticos están en otra cosa, y esta es una gran verdad, y esto realmente es lamentable. Y vemos que, en definitiva, hace instantes, nomás vi, hay una mujer que está siempre sentada en uno de los bancos que está acá por Carlos Pellegrini, y está con tres pibitos, con tres chiquitos. Esos chiquitos, está todos los santos días, todos los santos días pidiendo cuando sale la gente del cajero. Ahora, esa mujer que está ahí, que a sus chicos no deben estar escolarizados, a esos chicos, yo ya llamé al gobierno de la ciudad en varias oportunidades, que sé que no pueden hacer mucho, porque si se niega la madre a salir de ese lugar, y se niega, y te dice de que vive en Provincia de Buenos Aires, si no está dentro del ámbito. O sea, ¿qué vamos a pretender después de estos chicos, que están todos los días viviendo con la madre pidiendo y le dan un cacho de hamburguesa, y alguien que le da algún manguito y demás, la mujer con una carga de obesidad tremenda, con un bebé chiquito? Yo digo, o sea, después no pretendamos, o sea, yo no sé si la solución pasa por bajar la edad de la imputabilidad. No lo tengo en claro, tampoco es que digo, no, no es la solución. Tal vez no lo sea, o tal vez sí lo sea, pero me parece que tenemos que agarrar desde los padres y de ahí para adelante, para no tener estos chicos, no sé qué se podrá hacer, qué medida jurídica se puede tomar, porque realmente estoy agotada. Siendo abogada y todo, he visto muchísimas cosas en las cuales realmente se limita lo que uno puede hacer, ¿no? Y lo que puede hacer también el Estado respecto de esta gente. Y además hay otro detalle importante, hay miles de casos como Lucianito, decenas de miles. Igual que el Estado invierta algún recurso en arreglar esto. No. Nada, al contrario, se abandona. Y otro detalle con respecto también a la inversión del gobierno. El señor Berni, el doctor Berni, el lunes convocó una conferencia de prensa para dar detalles de la detención del asesino sospechoso de matar a Blakiel. Eso fue en el comando que tienen en Puente 12, repartió a los colegas periodistas que estaban cubriendo la conferencia de prensa por distintos medios, cuatro páginas, cuatro hojas. Contenían todo el trabajo de la policía que había hecho con respecto a Lucianito, identificándolo supuestamente en otras causas, en otros delitos, dos o tres hechos. Y dio también las dos páginas de la resolución de un juez de garantía de Escobar, donde se rechazaban un pedido de detención formulado por la policía. Vane dijo que en dos oportunidades el juez de garantía le había rechazado a la policía el pedido de detención. Es falso. El pedido de detención se lo rechazó con respecto a Lucas José Bolina, que no es Lucianito. Es más, tampoco es un alias, son dos personas distintas. Pero empapeló todo. ¿Qué es un papelón? El pedido de detención lo empapeló a toda la sala de prensa, a todos los periodistas, a los diarios, diciendo que la policía había hecho su labor y que la justicia no había cumplido porque liberaba. Y ellos hacían el trabajo y pedían la detención, identificaban y lo liberaban. La policía nunca pidió la detención de Luciano Jesús González. Podía ser uno de la banda, pero no lo tenían identificado. Tal. Que puede ser Lucas Molina, Lucas José Molina. La detención de Luciano Jesús González se concreta dos días, 36 horas después del homicidio de Blakier. Entonces, él ya instala, me refiero, se lava las responsabilidades que tiene la fuerza policía que elige. Yo quiero pensar que él se lo dieron, que él no leyó lo que estaba diciendo. Porque aparte hablaba del jugador de garantía número 6 de Escobar, que no existe. Se jugó de garantía número 3. Entonces, él le acercó a mí y le dijeron, mire, ministro, había dicho un comisario, nosotros los perseguimos, los identificamos, pedimos la detención y este juez lo libera. Quiero pensar que él actuó de buena fe y se equivocó, cometió un error. Pero acá, vamos a ser sinceros, yo lo chequeé, tengo los documentos, todo. Luciano Jesús González no estaba preso por impericia de la policía, porque si efectivamente sabía que estaba interviendo una banda con Lucas José Molina, no lo detuvo. Es más, este juez al que acusaba Berni, había dictado la prisión preventiva de un mayor que estaba con la banda. Claro, claro. Realmente es impresionante lo que relatás, porque incluso ya no solamente son comentaristas de la realidad algunos ministros, bueno, el presidente también, pero aparte de eso revelan una ineptitud porque primero ni chequean la información que se les pone y segundo se pasan la pelota los unos a los otros. Esto es lo que... Pero no solamente estás acusando a alguien que no tiene nada que ver. Claro, exactamente. Bueno, acordémonos que en un alegato la señora vicepresidente habló de Chancalay, dijo creo que es un jugador de Racing y Chancalay era un narco. O sea, a partir de ahí ya no chequean nada. Estamos como en un barco sin capitán, sin nada, que cada uno se lo quiere. Y mienten, y dan cosas que son equivocadas. Y mienten. Y aparte todo esto, todo esto sazonado con una ideologización del tema penal, del tema de la punición, le da mucha más importancia a todo aquello que puede ser vinculado con algún acoso sexual o laboral, que haga el tema de prevenir los homicidios y de sancionar como corresponde, o de actuar, vuelvo a decir, sacar la ideología de lado, los principios de impunidad cero, prevención, políticas proactivas y no una actitud reactiva. El hecho de que somos todos iguales ante la ley. Claro, y el cumplimiento efectivo de la ley. La verdad, Gustavo, yo te escucho a vos y te veo y digo, los comentarios tan atinados que hacer por televisión, no te digo para halagarte, pero porque es así, y yo a veces digo, en el tema de seguridad estamos todos remando en un mar de dulce de leche porque la solución que está al alcance de los políticos, no nos involucra a todos porque yo me excluyo también en esto, porque uno ha hecho lo que ha podido, pero lo que pasa es que cuando tenés enfrente que te dicen, no, estás estigmatizando a los pobres, no, flaco, el pobre está excluido de los beneficios comunitarios, es otra víctima más de esto, para que la afana las zapatillas. El pobre nace en un lugar excluido de la vida, del sistema, en una casa, decime si no, cómo puede terminar un chico, muchos que han salido adelante, pero en una casa, si le podemos decir casa, en las condiciones que vive, mucha gente en Puertaguerra, en San Petersburgo, en El Palito, en San Cayetano, en Transradio, en Centenario, hay lugares donde viven seis personas en una habitación con piso de tierra sin acceso, donde tenés un barrio con una canilla para 500 o 1.000 personas, entonces, ¿cómo salís de ahí? Donde tiene el papá preso, entonces la madre, para obtener algún mango, deja que entre alguien a la casa para aporte algo de dinero. A ver, hay muchas cosas que acá no se ven y se tapan, y se tiran abajo de la alfombra como el polvo para que no se vean. Pero hay que seguir con esa enjundia, esa voz valiente que tenés para denunciar todas estas cosas, y sin tapujos, cuando un policía hace mal las cosas, un juez hace mal las cosas, un político hace mal las cosas, hay que decirlo, porque solo la verdad nos va a hacer libres. Un abrazo, Jorge. Gracias, Gustavo. Un abrazo, chau, Gustavo. Hasta luego, María Luján. Chau, chau. 17.34 minutos, volvemos enseguida. Estamos llenos de historias verticales. Girá tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Girá, girá, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Girá, y vení a Catamarca. La Posada Morado Ventos Tepera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.morada2ventos.com Morada 2 Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales. Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores. Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicitando asesor comercial al 0810-345-0184. 17.36 minutos. Y bueno, como tenemos el mandato de Jorge, que los jóvenes tienen que tener la voz acá en el programa, lo tenemos a Gastón Emens, que es dirigente de la Juventud del Pro. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal, María? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Acercate más al micro. Ah, perdón, ahí estamos. Muy contento de estar otra vez. La verdad, una alegría enorme. Estuvimos ahí, paralel al estudiante, conversando un poco. Y bueno, promete hoy ser una gran jornada también de conversación. Bajo el lema que los jóvenes no son el futuro, sino que son el presente. Ah, estuvimos charlando. Eso, estuvimos charlando justamente. Viniste acompañado hoy. Sí, hoy vinimos acompañados. La verdad es que ahí está Luca atrás de cámara, acompañando, que es parte del equipo. Siempre, bueno, esto lo venimos transmitiendo. Cuando, ¿se escuchaba bien? Sí, sí, sí. Cuando tenemos la oportunidad de venir acompañados con el equipo y cuando se pueden sumar los chicos y demás. Yo siempre intento promover que esto pase porque es una forma, de algún modo, de trabajar en equipo. Nosotros somos un equipo justamente y muchas veces detrás de las apariciones que nos acepta eso. Muchísimas gracias, Gastón. Ahora vamos a hacer una nueva nota y vamos a hablar con alguien que hace pocos días, exactamente el lunes pasado, estuvo en el programa de Carlos Pagni. Y a mí me impactó mucho escucharlo. Ya había leído él una revista donde a veces suelo escribir, que es Seúl, una revista digital que sale los domingos, donde habló de un libro, La República Corporativa, que se reimprimió. Y como yo tengo más o menos la misma edad que su autor, lo compré cuando había salido en la primera edición, sin saber quién era el abogado y economista que vamos a presentar ahora, que es Jorge Bustamante. Sin conocerlo siquiera más que por su actuación pública y por algún amigo que trabajamos juntos en el banco hipotecario que formó parte, creo que de la gestión de él, el doctor Marcelo Martín y el doctor Cristian Miggens, que trabajamos juntos y simplemente tenía ese conocimiento, creo que lo vi en aquella época un par de veces. Pero ese libro impresionó muchísimo, tenía 20 y pico de años, 30 años, cuando lo leí y cuando vi que se produjo su reimpresión, dije, esto se inscribe en el marco de este soplo de ideas revolucionarias, revolucionarias, los subrayos, que están soplando en la Argentina, que hay como un permiso social a partir de ideas liberales, liberales que no tiene que ser una palabra que a veces uno diga políticamente incorrecta, sino todo lo contrario, es políticamente correcta. Y al escucharlo hablar decía cuánta verdad hay en lo que está diciendo, porque hace muy pocos días en este mismo programa, hablando con Roberto Kachanosky, Roberto nos señalaba que hay en el país 66.000 regulaciones de todo tipo, o sea que para todo hay que pedir un permiso para exportar un tornillo o después para importarlo, y a lo mejor sin ningún tipo de valor agregado, paradigma de todo esto es, y que me disculpen los amigos fueguinos donde estuve hace unos días, es Tierra del Fuego. Y ya le damos la bienvenida a Jorge Bustamante, buenas tardes, la verdad que aparte como dijo bien Pagni, tus dotes intelectuales y tu cultura nos impresionó a todos. Ese día cuando te escuchábamos por televisión, te vimos por televisión, y la primera pregunta que te quiero hacer es, hay como un soplo, un cambio de clima, un cambio de época, que hace que haya despertado tan vivido interés este libro La República Corporativa, cuando nosotros los argentinos que hemos nacido y vivimos en este país, sabemos que siempre hubo un fuerte componente corporativo, que a mi juicio arranca con Perón, que en definitiva pregonaba las ideas del fascismo, ¿no? Sí, buenas tardes, Jorge, muchas gracias por la entrevista, la verdad que es un volver también al pasado para mí, como lo comentaste, esa nota de Seúl, que a mí me sorprendió, porque el autor yo no lo conocía, y este, a través, la nota misma suscitó entrevistas, una serie de cosas que terminaron con la reimpresión del libro, un libro que estaba ahí dormido, a veces me encontraba con alguna persona de mi edad que me decía, vos escribiste hace años, exactamente, así que es un revival. El libro, el pequeñísimo prólogo que le puse yo, dice, lo escribí cuando tenía 40 años, hace 40 años, ya estoy viviendo mis 80 años, tengo 39, y espero que dentro de 40 años, y cumpla 120, no haya que reimprimirlo de nuevo por las mismas razones, espero que no, por eso que dice el aire fresco. El libro, me acuerdo, lo busqué en la biblioteca de acá, si no lo puedo encontrar, el original, o sea que me voy a ver obligado, era uno que tenía tapa blanca con, ahí está, era ese, tal cual, era ese, pero lo voy a encontrar, lo que pasa es que está en la biblioteca, y yo lo compré justamente por ese motivo, la primera pregunta que te hago es cómo se sale de esto, porque cómo salimos de esta maraña de regulaciones que tenemos, y esto que tengamos justamente la convicción que todos tenemos que entender, que nos tenemos que comprometer con esto, porque si no estamos, si cada uno va a tirar para su gremio, corporación o sindicato, así no vamos a avanzar. ¿Cómo podemos salir de esto? No, es cierto, es cierto, lo que dijo Roberto es cierto, pero no es el ángulo mío, o sea, el libro uno puede verlo como un inventario de restricciones burocráticas al quehacer, pero creo que el énfasis es mayor desde el punto de vista de que la sociedad está parcelada en, digamos, feudos de todo tipo, por ejemplo, tocas el aire a docente, los docentes no tienen una regulación que a uno le moleste para trabajar, pero sí te das cuenta que con el estatuto del docente, que está en todas las provincias, tiene un régimen de suplencias que hace que se duplique la cantidad de docentes, y en definitiva, tengamos Argentina, tenga proporcionalmente, tal vez más recursos para la educación que es Japón, pero eso se va en gasto corriente, pero lo que es educación, 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 obviamente queda muy poquito. No hay tema que uno toque que no tenga eso, cualquier cosa que se te ocurra. Desde ya las obras sociales, que tampoco son una restricción, pero es, los sindicalistas ya creen, dicen que las obras sociales son fondos privados porque vienen del aporte de los asalariados, pero es así, son fondos que resultan de una norma que dictó Nganía para tratar de cooptar al movimiento peronista sin Perón. Es una, los aportes de contribuciones son obligatorios, y es una masa fenomenal de recursos que hay en Argentina, más grande que lo que factura YPF, y eso el Estado no lo audita, el Estado audita solamente a la Secretaría de Salud, audita las prestaciones médicas, pero nadie va a donde va la plata, y todos sabemos que, no toda la plata, pero gran parte de la plata, se dedica a comprar inmuebles, refaccionarlo, prestaciones, todas con valores inflados para tener retornos. ¿Quién le pone que acabara el gato? Y como eso están las profesiones, que tienen sus colegios, sus consejos, sus aranceles mínimos, los aranceles de importación, que no son iguales, entonces ahí se refleja quién sí, quién no, los permisos de importación, el comprio nacional, donde toques, salta algo, no hay ninguna actividad. Por tanto, paría tu pregunta, es que esto afecta a todas las personas en la vida cotidiana. Creo que lo mencioné en mi caso de España, porque es una cosa que a mí más me emociona de una manera. Las personas que uno ve que se levantan a la madrugada para ir a un trabajo, corren riesgo en las paradas a las 5 de la mañana, que va a un colectivo y no las asalten, trabajan de sol a sol, vuelven a su casa cansados, y le dicen, vieja, estoy feliz con mi trabajo, porque yo también colaboro con el país, etc. Él no sabe que su trabajo, en forma directa o indirecta, se inserta en alguna actividad de baja productividad, que tiene que ser reformada y le va a impactar a él también. De tal manera que nadie en la política habla de esto. Por eso el libro tiene, digamos, yo estoy fuera de cualquier carrera política, pero yo insisto en pelear por las ideas ahora que tengo esta oportunidad, porque nadie, nadie quiere hablar, nadie, nadie quiere responder la pregunta que estás haciendo, porque decirlo, explicitarlo, es decir, yo no tengo que enfrentarme con medio mundo, y solamente puede hacerlo un grupo que tenga un grupo, una coalición, no sé qué hace de acuerdo, que primero la tenga bien clara, si uno la tiene bien clara, quiere escaparse del tema. Si uno ni me hable, es corte de este tema. Yo voy a hacer puentes, caminos, voy a distribuir computadoras, voy a hacer todo, pero esto no lo toco, porque si no salgo por la ventana. Pero supongamos que alguien entiende que Argentina no puede sacar la cabeza hasta que esto no se arregle, en ese caso se necesita generar, primero que nada, mucha credibilidad. Es decir, que quien oiga la propuesta, confíe en que va a ser duradera, porque si uno no confía en que va a ser duradera, apuesta en contra, y nadie confía, al rato explota todo. Así que tiene que ser duradera, con mucho apoyo político, y si uno la tiene clara, y tiene el apoyo político, Argentina se da vuelta en 24 horas. Es un país potente, que tiene 400 mil millones de dólares afuera, los argentinos, que lo que más desearían es invertirlo en su propio país. ¿Cuánto, cuánto dijiste? Bueno, los números dicen 400 mil millones de dólares, la plata que está fuera del circuito. ¿45 mil? Fuera, pues. 400 mil. Ah, 400 mil. 400 mil millones de dólares, eso es decir, de alguna manera es un número impresionante. Basta una facción de esa para dar vuelta a un país en 24 horas. Ahora, hay todo un tema de un tránsito, porque cómo hacemos para, de golpe, tratar de cambiar todo eso que va a afectar la vida cotidiana en medio mundo. Y bueno, primero que nada hay que explicar que cuando uno cambie las condiciones de un sector, no es solo de ese sector, sino que los sectores que él mira alrededor también cambian. El tema de que no va a favorecer a él, le va a bajar los costos, mantener oportunidades, etc. El hijo de aquel empresario o sindicalista, o lo que se te ocurra, que vivió siempre en ese esquema de la Argentina corporativa, el hijo que vive en el mundo de las criptomonedas, internet, blockchain, mundo distinto al mío, él se lo entiende al toque, al toque. Y hay que conquistarlo para que entienda que Argentina puede insertarse en eso. Usted va a buscar nuevos liderazgos. Y recién entonces, pensar también en cómo va a ser el tránsito, con ese entusiasmo de explicar a cada uno que el cambio va a ser de todos, y que lo que para los demás dejan de ser costos para él, empiezan a ser oportunidades. Y además habrá que obtener alguna suerte de crédito puente, algo para sufragar los salarios, costos, retribuciones, etc., de los que por un rato va a colgarse un piolín, hasta que esto aterrice. Pero puede aterrizar muy rápido. Yo me acuerdo cuando se lanzó la convertibilidad de cabalos, entre un viernes y un lunes, el dólar primero pudo un salto con la devaluación original del 2001, se motivó a 5. Pero después con la convertibilidad nadie quería dólar, ni los quiocos y arrillos. Así que el potencial está al alcance de la mano, lo que pasa es que los políticos no lo quieren enfrentar, no les interesa el tema, ni la izquierda ni la derecha, ni ninguno. Bueno, yo no sé si... No, no, yo digo que, ¿sabés qué pasa? Como dicen los chicos de hoy en día, no garpa el tema, porque es ir a una economía abierta y competitiva, es achicar el tamaño del Estado, es hacer una reforma laboral, y cuando uno habla de reforma laboral la gente dice, uy, me van a echar sin juicio, sin nada. No, no, hay que terminar con, y lo digo como abogado, con la industria y el incumplimiento. Acá, el otro día lo escuchaba un encuestador que decía, la reforma laboral, hablando con los sindicatos, lo entienden finalmente. Lo que pasa es que hay dos, hay una familia que es sumamente perversa porque ha vivido toda la vida de esto, que es la familia Recalde. Entonces, ellos agarran ese día el fantasma, la familia Recalde y todos los atláteres, cada vez que yo he ido a discutir siendo diputado, ahora no, a programas de televisión, con el doble de reforma laboral, ah, no, 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 dice, vos estás como en la época de Martínez Dios, achicar el Estado, desagrandar la Nación. No, yo quiero menos Estado y más sociedad. Entonces, porque aparte, la reforma laboral es permitir que 7 millones de informales entren al circuito formal de trabajo. Después, la necesidad de congelar el gasto público, de congelar las vacantes del Estado, pero congelarlas en serio, no, como hizo Batakis, que dijo, se congelan las vacantes y al día siguiente la cámpora metió, una vez el boletín oficial, 12.000 personas por la ventana. Entonces, creo que estos son las cosas. Pero me da la sensación, y esto, más allá que yo pueda coincidir o no con mi ley, estoy más cerca de lo que piensa Esper, o por lo menos los modos de Esper me seducen más que los de mi ley, pero más allá yo creo que la irrupción de ellos dos ha generado que algunos vaos populistas que dimanan transversalmente todos los partidos, porque yo lo he visto en Juntos por el Cambio, en el PRO, Coalición Cívica, como dijo el otro día Alfredo Cornejo, que nadie se haga el distraído, porque acá más de una vez cuando uno iba a tocar algo, no, pero fíjate que no es el momento, no es oportuno. Con eso de procrastinar el problema, la solución, esto se torna Cinedie, pero me da la sensación que hoy sí hay, esto que vos decís, una posibilidad de un acuerdo político, tipo, llamarlo Pacto de la Moncloa, para terminar con incertidumbre, que me parece que eso es lo que más compromete, y también todas estas cosas que vos con sabiduría decís, que cada uno busca ver cómo puede llevar agua para su molino. Mirá, voy a contar una cosa muy breve, que acá mi colega María Luján lo conoce. Cuando yo era diputado de la ciudad, se votó una ley maladada que creaba la obra social de los abogados, la caja de jubilación. El abogado, como bien lo sabés vos, has estado en un estudio donde tengo un gran amigo, Alberto Molinario, Marbalo Farrell, el abogado es un lobo estepario, o sea, eso lo explicaba muy bien Spota, o sea, es alguien tremendamente individualista, y descree para el abogado, y esto lo digo yo que soy de tu generación, la jubilación son los ladrillos, no le conté esa historia porque sabe saqueo de las cajas. En esa elección se elegían las autoridades nuevas de Casab, y yo fui con un lema, apoyado por supuesto, entre otros por Alberto Molinario, Fonrú, Jaguirre, Sáenz, etc., para derogar esa caja. El lema era derogación y distribución, no vamos a engrupir a nadie, o sea, la caja es para terminarla y devorarle la plata a los abogados. Gané por más del 50% de los votos, porque el abogado se sentía espoliado, y veía que no iba a haber, y eso que estaban vigentes todavía las FJP, o sea que podrían haber dicho, esto es una pequeña FJP, como fue profesión con los... Sin embargo, porque estaba cansado de que le sacaran de todos lados, porque aparte de los 177 tributos que tenemos, decían uno nuevo, y este sobrenorario presunto, hoy me parece que el clima está, el campo está mucho más fértil. No sé si vos compartís esta idea. Comparto la idea y comparto todo lo que dijiste, casi no podría decir nada, me quedaría callado. No, disculpá. Aborrezco también esas colegiaciones obligatorias y las cajas. Fíjate que cada vez que hay una caja compulsiva, los que la manejan, empiezan a gestionar e inventar cosas, porque cuando la plata fluye gratuitamente, inventan cosas. Entonces nuevos edificios, nuevas prestaciones. Tal cual, tal cual. Lo vivo con la provincia de Buenos Aires, como abogada de la provincia de Buenos Aires, y teniendo que aportar todos los años. Es tremendo, pero eso sí, los cócteles, que es carísimos, los viajes a los congresos que tienen, quienes forman parte de la dirección, son increíbles. Y me gustaría, Jorge, preguntarte, sobre todo teniéndolo acá, Gastón Emens, que es de la juventud del PRO, que él justamente te dijera, en función de lo que venías escuchando, Gastón, qué opinás y cómo ves de que alguien ya muy prematuramente haya escrito sobre estos temas, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? De todo, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad nuevamente de estar conversando. La verdad es que, bueno, en lo personal, lo que me parece... ¿Se cortó? No, no, sigan, sigan, por favor. Me parece admirable, ante todo, que se estén poniendo estos temas sobre la mesa. Y cuando lo escuchaba él, lo primero que me preguntaba es, bueno, esto viene hace años, ¿no? Y cuando... Porque se habla de que, bueno, que esto es muy complicado de derribarlo, esto es muy complejo de sacarlo, y siempre se habla de que hoy es un momento, un día para los consensos, para el diálogo, para sentarnos a ver cómo sacamos esta burocracia, cómo... Yo me pregunto, ¿cuándo va a llegar el día de los argentinos? O sea, ¿cuándo va a llegar el día que dejemos de pensar en cuánto cuesta y empezamos a pensar en qué es necesario? San Martín decía en este sentido una frase que es, es imposible, pero es imprescindible. O sea, esto es imposible de sacar, entre comillas, pero es imprescindible avanzar con esto. O sea, necesitamos hacerlo ahora, si no, nuestra actividad no tiene sentido. Entonces, en ese sentido, preguntarle a Jorge, que escribió sobre esto, ¿cómo él considera que tenemos que dar ese click para que se interprete que no hay más tiempo? ¿Cuál es la principal herramienta de conciencia que él entiende? La principal herramienta es la inflación. La pobreza. Si no hay situación de crisis, nadie lo hace. Vos dijiste esa frase de San Martín. Bueno, se nota que es imprescindible cuando todo se incendia, lamentablemente. Argentina, en este momento, la gente puede decir pili pipi, lo que se le ocurra, pero estamos yendo a su precipicio. Estamos escondiendo la deuda interna, metiendo como activos de los bancos, estamos haciendo rollover de la deuda externa para que explote el que viene y seguimos gastando cada vez más. Eso, eso es una explosión atómica. Y los políticos llegan a un punto que tienen que tomar la decisión. Yo he vivido muchas situaciones críticas en mi recuerdo personal, ¿no? De Krieger-Basena cuando fijó un dólar a 3.50, imagínate el tiempo, que también venían situaciones críticas, montones, montones de experiencias. Y siempre, eso es cuando estás en el umbral de la caída. Ocurre que no siempre estuvo claro, no siempre estuvo claro el tema estructural. Generalmente, se tomó esto como un tema monetario y fiscal solamente. Pero lo monetario y fiscal, bueno, lo monetario está todo lo fiscal porque realmente es la herramienta para cubrir el déficit de ingresos regulares. Y lo fiscal demuestra siempre un desacomodamiento en que un gasto creciente porque las expectativas de los argentinos son siempre mayores porque se miren en el espejo de la televisión, venlos en el otro lado y quieren vivir mejor. Pero la realidad es la baja productividad. Y en verdad, no se altere la baja productividad y se haga de esto un país competitivo que puede exportar todo lo que fabrica, salvo las cosas que no se pueden transportar como el cemento y algunos materiales más, ese país no es viable, no es viable. Y la discrepancia entre lo que los argentinos desean y los argentinos tienen se va a ir ampliando porque los políticos siempre prometen más y la realidad siempre lo va a ser peor. Por eso tenemos la inflación que tenemos. Vos hablaste de Tierra del Fuego y tantas otras cosas más. Argentina es impresionante. Tenemos Tierra del Fuego que fabrica de todo. Pero yo he ido a Carrefour y he visto heladeras, las hablo grandes, son de estas en Turquía. en Turquía y nunca viajé a Turquía y vi una heladera argentina ni un televisor argentino ni una computadora ni un teléfono argentino. Bueno, el test es simple. ¿Usted es competitivo o no es competitivo? Yo no soy competitivo. ¿sabés qué? Basta, se acabó el tema. La vida de los argentinos y las futuras generaciones no se puede bancar un señor que no es competitivo y que todos los meses sustrae un pedazo del sueldo de la gente para pagarle una plusvalía. No funciona eso. No, no. Porque además es como el perro que se come la cola porque después no hay desayunos gratis en los americanos. Esa diferencia la termina pagando cuando da la vuelta en impuestos. ¿Por qué ese Estado? Con algo se mantiene. Ese Estado se mantiene con los impuestos nuestros que por el caso ya se lamentablemente el pensamiento mágico de que el Estado soluciona todo y este Estado bobo, amorfo y paquidérmico no solucionó nada y nos comparan con que hay un artículo de estos días en La Nación donde dice que una falacia total que dicen ven, los países escandinavos tienen mucho Estado. No, es mentira. Tienen infinitamente mucho menor Estado que nosotros Canadá con un mercado laboral bueno, hablaba de los escandinavos pero pasemos ahora al continente americano Canadá con un mercado laboral de 28 millones de personas utiliza para la fuerza laboral pública un millón acá en la Argentina tenemos una cantidad que es el 35 38% vive del Estado hizo una ose financia de un Estado improductivo totalmente. Realmente sumado a que el Estado a su vez lo que gasta no solamente las retribuciones sino lo que gasta hacia afuera también está inflado porque sus contratistas todos los que los que han vivido alrededor de YPF del Estado del Entel conocemos nosotros en la memoria ahora podríamos hablar de ICF de AISA etcétera sobre factura esto es una fiesta o sea no hay nada mejor que la caja pública donde hay es una caja boba claro porque es tal la magnitud y tal 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 la posibilidad de hacer plusvalías y ganancias negociando negociando entre comillas con gerentes empleos públicos etcétera que es una fiesta por eso el gasto público crece y crece y crece pero bueno crece el gasto y nos hundimos todos inclusive los que están beneficiados porque el más rico el ladrón más rico de Guante Blanco de Argentina o no ladrón pero el que vive de algún privilegio al día siguiente sale a la puerta de la casa y le peguen un fiel y le entran por el muro se quiere ir a otro lugar los bienes que tiene Argentina no valen nada Jorge muchísimas gracias pero nos quedó para hablar en otra oportunidad de un tema que también has abordado y que yo lo vengo tratando hace algunos años y ahora como en España yo cada una vez por año voy a dar algunas clases a universidades españolas vi que estaba bastante en el tapete que es el análisis económico del derecho y también el costo que genera para las empresas que es sideral en España el costo laboral que hace que las empresas tengan indisponible un capital bueno que en España llega a 12.000 millones de euros todo el presupuesto español para la pública y por privado te voy a llamar por teléfono porque la semana que viene la última semana de este mes hacemos la asociación de partidos latinoamericanos se cumple en 40 años hacemos en Montevideo una jornada y me gustaría que vos fueras a dar una charla sobre este tema en Montevideo que sé que es donde estás viviendo ahora en Uruguay yo estoy en Piniapol pero en fin en Montevideo queda una hora de acá bueno yo por privado te llamo y te lo cuento bien el tema bueno hablemos no creo que es un compromiso ahora porque también depende obvio por supuesto otros calendarios en Paralén bueno bueno gracias un gusto encontrarte digamos era el doctor de otro dinosaurio como ese bueno pero estamos somos dinosaurios vivos claro el meteorito donde nos escondimos el meteorito no le llegó no le llegó que tremendo que son bueno era Jorge Bustamante el doctor Jorge Bustamante el autor del libro La República Corporativa 1988-2023 18 3 minutos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a Eco AISA un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios participar es muy fácil adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados farmacias entretenimiento dos, indumentaria y muchas cosas más Si además te adherís a débito automático y te descargas la app accedes a más beneficios especiales Ingresá a www.aisa.com.ar barra eco guión bajo AISA y forma parte ¿Sabías que buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? Con confianza seguridad y al mejor precio envía lo que sea sin límite de tamaño pac pac envía lo al toque con buspack porque buspack llega mejor Cuidemos la energía el uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente sino también para el crecimiento sostenido del país Entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos Cuidemos nuestros recursos Cuidemos nuestro país Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 La verdad que da gusto cuando uno hace este programa que aprende aprendimos hoy de Gustavo Carvajal y también de Jorge Bustamante a quien yo lo tenía cuando mostró la tapa del libro lo voy a volver a buscar porque lo tengo es el libro escrito en los finales del gobierno de Alfonsín en 88 donde hablaba de todos estos temas ¿no? de que cada uno busca medrar con un pedacito de con un pedacito de de lo que le toque claro y de un pedacito de la torta estoy viendo mientras tanto que Racing ganó 3 a 2 en el alargue a Tigre por una copa no sé ya porque juegan tantas copas es otra de las cosas que tiene este país el fútbol es una improvisación total bueno el fútbol es total ahora es increíble Patronato ganó el torneo de la liga Patronato juega el año que viene en la B pero paralelamente se va a acodear con la elite del fútbol sudamericano porque juega la copa libertadores ¿por qué? porque Patronato enciende por el promedio pero evidentemente se está jugando la copa libertadores en esta oportunidad le fue muy bien o por lo menos estuvo en la mitad de la tabla sin embargo se va al descenso así que juega la copa libertadores es la improvisación de este fútbol en Europa no hay promedio descienden 3 suben 3 y otra cosa ¿qué decías vos respecto de esto? y más que nada quiero saber ¿qué piensan ustedes que hay un corporativismo y esta cosa permanente de que cada cual cuida su quintita y todo lo que hay alrededor yo creo que el problema más grande a ver obviamente que hay un problema enorme en términos de lo que es la corrupción pero creo que el problema más grande todavía que hace que persista esa corrupción porque es ni más ni menos que corrupción eso en definitiva lo que hace es que persista eso y que digamos que estemos como estamos creo que es una mezcla entre la aceptación social y cultural de eso y por otra parte esta cuestión que hablábamos antes es esto de la condescendencia de la necesidad de esta constante de estar llamando a mesas de consenso que por supuesto a ver creo que nadie se opone al consenso creo que es una cuestión humana sentarse a conversar yo siempre digo esta cuestión de dialoguistas no dialoguistas yo creo que somos todos de dialogar porque el ser humano dialoga si no se agarraría a las piñas pero el ser humano dialoga el problema es que hay me parece que es una convocatoria constante a dialogar y a establecer condescendencia con sectores con los que no corresponde es esto que yo decía recién que me pareció que lo venía charlando un poco en el camino con los chicos y demás es cuando avanzamos hacia lo que queremos cuando damos el paso ese paso claro podemos seguir pateando la pelota para adelante y bueno quien está pateando la pelota para adelante me parece que es Bolsonaro en estos momentos y hay alguien que nos puede hablar y contar exactamente qué es lo que está sucediendo en Brasil es el embajador Diego Aguilar que tiene muchísima experiencia y en este momento debe estar viviendo también paso a paso como estamos todos los argentinos viendo qué va a suceder con Brasil la república hermana de Brasil que necesitamos que le vaya bien también ¿no? Aguilar ¿nos escucha? Hola sí acá estoy ¿qué tal? Jorge Enríquez María Luján Batallán lo estamos saludando ¿cómo le va? Hola Diego querido ¿cómo andás? ¿qué tal Jorge? un gusto aquí nos acompaña un dirigente de la juventud del PRO siempre traemos jóvenes al programa Gastón Emens así que esperamos hábito somos dos jóvenes entonces claro y nosotros dos jóvenes y nosotros Jorge claro yo después después de la charla que tuve recién con Jorge Gustavante que se autocalificó como dinosaurio y que metió a mí también en el baile no, no con todo cariño lo dijo pero vamos a la pregunta pregunta que te habíamos hecho ¿cómo estás viendo la situación de Brasil? yo creo que el presidente Bolsonaro no ha hecho una contribución a la democracia con ese minuto con el que luego ayer tarde sin contenido tuvo una gran oportunidad de ratificar lo extraordinario que ocurre en Brasil 130 millones de votos una elección muy pareja yo creo que él aumentó 7 millones de votos de la primera a la segunda vuelta yo creo que tendría que haber sido más contundente en el sentido de calmar los ánimos la vieja frase del general Perón el 17 de octubre de 1945 de casa al trabajo y de trabajo a la casa no lo hizo hay una especie de zona gris que le están transitando como en su momento lo hizo el presidente Trump creo que es un error creo que la democracia es cuando uno gana y cuando uno pierde claro y esta enorme ceremonia democrática una de las tres democracias más grandes del mundo India Estados Unidos y Brasil debería haber sido contundente y esto genera zonas grises pero yo no tengo la menor duda que los gobernadores más importantes de los tres estados más importantes tienen siete gobernaciones más que son la mayoría parlamentaria que han obtenido del centro a la derecha la cantidad de intendentes de legisladores locales van a operar como colchón para que efectivamente se entre en un proceso de transición más normal pendiente a una a una Brasil que la deja a Bolsonaro muy bien desde el punto de vista de los números de crecimiento Diego me parece que lo perdimos a Diego bueno nos está hablando del crecimiento porque a todo esto no sé si ustedes se dieron cuenta no sé Gastón si habrás leído que mientras que sucedía todo esto que Bolsonaro está ahí a lo loco y demás ellos el dólar lo tienen igual no se modificó nada tienen 274 cortes de los camioneros porque los camioneros están en realidad están negociando lo de ellos no los camioneros como en todos los lugares del mundo y justamente bueno ahora que retomamos a Diego la pregunta que nos quedaba Diego tiene que ver con cómo hacen ellos para lograr continuar con un dólar estable con una economía que sigue funcionando igual más allá de los problemas políticos que están teniendo porque es un problema político que Lula sea el presidente electo y que Jair Bolsonaro ni siquiera quiera reconocer la derrota y saludar a quien es su contrincante me hace acordar Cristina Fernández en eso bueno esto es un error muy grave porque le puede costar lo que debería ser la jefatura de la oposición porque sin lugar a duda con 57 millones de votos el presidente Bolsonaro ya ha ganado la jefatura de la oposición pero desde el rechazo de las instituciones aquí no lo va a poder ejercer y se va a abrir una lucha por la sucesión hay muchos dirigentes en Brasil para representar un espacio tan importante como va el centro a la derecha y yo creo que Brasil es una gran nación que tiene continuidad el equipo económico que va a elegir Lula con seguridad va a tener mucho en común con el que hoy ejerce la conversión económica el ministro Guedes representando al presidente Bolsonaro así que yo soy optimista que todos estos ruidos y estas incertidumbres van a dejar lugar a una transición democrática muy importante ¿cómo estás viendo Jorge la futura relación que puede llegar a tener la República Argentina ante un eventual cambio de gobierno con Lula? Diego ¿eh? ¿Hola? no, no a Diego a Diego no dijiste Jorge ah perfecto Jorge por eso yo me perdón perdón se me fue por eso hice un respetuoso silencio sí yo también y yo también porque dije no me miró porque dije se había confundido me confundí exactamente Diego a vos Diego que me tiene muy presente yo soy muy muy optimista creo que tenemos un capítulo pendiente que se nos estancó totalmente la relación con Brasil y la vida interna del Mercosur durante los últimos tres años yo creo que aquí hay un desfasaje de unos pocos meses Lula va a asumir en enero y el nuevo gobierno argentino seguramente de puntos para el cambio va a asumir en diciembre creo que va a haber mucho contacto entre medios yo he hablado ya con varios protagonistas de la nueva etapa estoy seguro que vamos a preparar y en vez de lanzar muy rápidamente entre Brasil y Argentina lo que tiene que ser poner por encima de las ideologías de los partidos ya va a haber nuevos cambios después de Lula vendrán otros y después nosotros vendrán otros pero la relación argentino-brasilera es una asociación estratégica que tiene que pasar por encima de los partidos de las personalidades y de las ideologías yo estoy seguro que las dos nuevas administraciones van a tener este enfoque ¿Cómo ven la posición de la Argentina ustedes los jóvenes con respecto a Brasil y con lo que decía Diego recién? Bueno, yo ¿qué tal? Hola Sí, sí, te escucho Diego Sí, le estaba preguntando a Gastón Emens exactamente qué era lo que pensaba y los jóvenes del PRO qué están pensando respecto de nuestra posición de la República Argentina respecto a Brasil Ahora escucho Gracias Diego ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias Bueno, en ese sentido yo creo que los jóvenes creo que lo que estamos enfocados y me parece que lo hable es ver que hace un sistema de valores que se mantenga básicamente creo que es una cuestión esencial me parece que el triunfo de Lula en lo personal yo lo manifesté por lo menos en mis redes sociales y en los círculos donde manejo a mí en lo personal no me deja para nada contento siento que para la región es una proyección muy negativa en cuanto a lo no ideológico en cuanto a los valores más allá más profundo que lo ideológico a eso repetir es una cuestión de que quien esté involucrado en la corrupción quien esté involucrado en la trampa en el patoterismo puede puede traicionar a una sociedad de esa manera y regresar nuevamente al poder como si nada hubiera pasado entonces cuando pasó este triunfo el Lula del Domingo me quedé pensando y reflexionando diciendo bueno por qué pasó esto o sea cómo llegamos a que una persona que está condenada por corrupción logre salirse con la suya escindirse del rol de lo que es la justicia además y volver a presentarse teniendo toda la carga que tiene entonces le pregunto a Diego en ese sentido si es posible cómo se ve esto cómo podríamos llevar una convivencia con un gobierno que va a ser necesario de lo estratégico porque vamos a necesitar convivir económicamente pero al mismo tiempo marcar la diferenciación clara en términos de valores porque creo que con Lula no nos suena absolutamente nada desde Juntos por el Cambio no, yo creo que en esto te digo desde mi expertiz internacional que hay que ser prudente y no ver al mundo a la luz de nuestra grieta de lo que son nuestros conflictos en la Argentina en Brasil hay una muy larga tradición del pensamiento de izquierda que tiene valores sin lugar a duda yo no soy de izquierda pero no le puedo desconocer valores a la izquierda porque no sean los míos y por otro lado hay una derecha y un centro muy importante y muy vigoroso lo demostró este resultado electoral y la nación brasileña nos está demostrando nos está dando una lección muy importante creo que se va a consolidar en Brasil y tenemos que tener respeto y reconocimiento a este proceso electoral en una nación que está creciendo este año más que Estados Unidos que Europa o que China que tiene 360 mil millones de dólares de reservas que va a tener menos del 6% de inflación ese es un logro brasileño entonces en eso hay valores involucrados yo te diría que en esto tenemos que aprender y tener mucha humildad y no darle a ver Diego nos escuchás ahí te perdimos un poquito bueno digamos que nos reto un poquito porque tiene razón extrapolar lo que pasa en Brasil con la Argentina pero además yo quiero hacer una salvedad en esto acá en definitiva uno puede pensar la corrupción todo lo que sea pero Lula lo termina absolviendo le termina dictando un fallo favorable la Corte Suprema de Justicia de Brasil que es la Corte digamos que hoy se encuentra vigente durante la gestión de Bolsonaro y me parece que la situación más allá del tema corrupción que también la ha habido en otros países y eso no tiene que poder enervar nuestra relación Alberti tiene una frase que le hemos citado a San Martín ahora te lo cito Alberti que hablaba de la inteligencia y los intereses con ese criterio nosotros tampoco podríamos comerciar con por ejemplo países donde hay una tradición musulmana muy fuerte o con China mismo porque tiene un sistema de político diametralmente opuesto al nuestro Uruguay tiene un tratado bilateral con China o sea que privilegia la integración económica al mundo más allá de lo que podamos pensar nosotros en el plan interno me parece que eso es a lo que hay que apuntar y yo no veo y a lo mejor alguno del mismo sector donde estamos enrolados vos y yo Diego a lo mejor nos pueden criticar pero me parece que este gobierno de Lula no puede ser el mismo que el otro porque las situaciones del mundo cambiaron sustancialmente uno habla muchas veces del Perú del maestro este no sé cómo se llama Castillo Pedro Castillo pero el Perú mantiene desde hace más de 30 años el mismo presidente del Banco Central a los 20 años entonces es distinto a nuestra idiosincrasia que crea un dólar cada 5 minutos ahora apareció el dólar turista también por eso me parece que lo que vos decís es muy cierto ¿no? Diego yo creo que un valor muy importante para que incluyamos y que para nuestros jóvenes que incluyan es la continuidad de las naciones la continuidad de las naciones es un valor es un valor fundamental que tiene que ser patrimonio de aquellos que son de izquierda que son de centro que son de derecha dentro del marco de la constitución la continuidad es un dato central nosotros lo hemos perdido hace 70 años que estamos 50 años desde la década de los 70 estamos sin rumbo y eso realmente impregna toda la estructura de valores en forma muy negativa nuestro gobierno que va a convivir con la gestión de luna va a tener que hacer el esfuerzo de hacerle un planteo muy claro de privilegiar la relación estratégica entre Argentina y Brasil que está por encima de valores antiguarios e ideológicos y creo que esto lo tenemos que hacer no lo hizo el presidente Fernández que que yo sepa no tiene ningún valor sobre nada creo que realmente no puedo tener más que conceptos negativos de su conducción pero no hizo ese planteo el presidente Bolsonaro que debía haber hecho el esfuerzo de plantearle la casa argentina que está Brasil tenemos distintas visiones pero tenemos que tener una visión geostratética común que vuele por encima de esas cosas que finalmente son necesidades no son valores y tenemos que poner esto en valor y tener mucho cuidado para no repetir errores ya tenemos 50 años de decadencia espero que no nos toque a nosotros en encabezar un gobierno que dé 4 años más de decadencia nosotros tenemos que ser autocríticos de los 50 años de grandes errores que cometió la Argentina junto a para el cambio contribuyó con 4 pero también contribuyó negativamente porque si no de qué valores estamos hablando es un valor central en la autocrítica nosotros nos equivocamos y tenemos que superar nuestros propios errores y tenemos que tener una idea de la continuidad nacional y de la continuidad de las naciones que por supuesto el kirchnerismo ha impregnado tanto ha envenenado a nuestros propios jóvenes con la grieta que sobrevuela todas las conductas argentinas y que nos condena a la tos creo que esta es una gran oportunidad para que podamos dar un salto adelante y entender este desafío que tenemos por delante vos fijate el caso de la calle con Lula lo felicitó todo en un plano de buenos vecinos aunque sean diametralmente opuestos no como el nuestro que fue a ser de toquetón a ver esa es la diferencia esa es la diferencia a eso iba el propio Jorge el propio Boric un hombre simple y bastante comunista no hay ninguna ninguna duda y yo no comulgo con sus ideas sin embargo no ha cambiado el rumbo de Chile ha girado al centro hay un gran esfuerzo de la alianza de centro de derechos que perdió efectivamente para recomponer Chile se recuperaron y pudieron ganar la batalla por una reforma constitucional que le hubiera hecho muchísimo daño a Chile por 62% fue rechazada hay una gran vitalidad en nuestro propio vecindario eso es lo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo hoy la capacidad de reconstruirse de Chile frente a un episodio tan grave como fue el del 2019 la capacidad de entender la continuidad de las naciones en Uruguay lo que creo que va a hacer pero puedo equivocarme creo que sería suicida para el propio Lula que él recibe una nación en marcha gracias a la gestión de Bolsonaro bueno si esto no se entiende así desgraciadamente nos va a ir muy mal a los vecinos y también nos va a ir mal a nosotros nuestro destino está muy ligado al destino de Brasil el mundo está esperando una reacción de Brasil acompañada por Argentina para que le suministremos los combustibles el alimento que los conflictos entre Rusia y la nación rusa en Ucrania le ha causado al mundo así que yo creo que hay ciertas verdades que son valores muy importantes que están por encima de esa venencia yo espero que nos encontremos con ese panorama el jefe de la transición puesto por por el propio presidente electo Lula es Gerardo Alquimín un hombre de centro derecha indudablemente fue gobernador de San Pablo y el segundo del PSDB de Fernando Enrique Cardoso el mismo Fernando Enrique Cardoso ha apoyado a Lula yo creo que estamos en un escenario donde hay muchos brasileños comprometidos en encontrar un camino de unidad nacional en Brasil de continuidad y de integración esos mensajes nosotros no los podemos de ninguna forma negar ni ignorar al contrario tenemos que fortalecerlos yo totalmente de acuerdo mientras esto ocurre mientras tanto acá en la Argentina con el desbarajuste económico que tenemos la preocupación del presidente es criticar a los jueces lo estoy viendo en una pantalla criticar a los jueces que absolvieron la revolución federal y Cristina parece que está también le sale espuma por la boca porque Casal el excelente procurador general que tenemos y que yo voy a bregar para que el próximo gobierno no lo cambie porque llegó por la ley no llegó por el dedo mágico de nadie acaba de pedir el revocar el sobreseguimiento en la causa de dólar futuro siguiendo lo que hace mucho tiempo me había comentado el dictamen del fiscal de segunda Raúl Ple que realmente no era una cuestión política no judiciable sino que otra es un negocio por eso es saludable de que nosotros respetemos los fallos judiciales cuando nos vienen bien y cuando nos vienen mal también Jorge esto que vos decís es muy importante yo soy embajador en Brasil estudié mucho en el sistema brasileño y un dato extraordinario es la lucha exitosa por la independencia del poder judicial en Brasil que es muy importante en esto nuestro sector que vea por la independencia del poder judicial tiene en el poder judicial brasileño un socio sistémico importantísimo y yo creo que esto es muy importante destacarlo porque yo diría que la tradición de independencia del poder judicial es mucho más sólida en Brasil que en la Argentina o sea y en eso inclusive nuestros jueces probos y los hay y muchos y que vienen dando una batalla muy dura que tenemos que reconocer y agradecer porque sin sistema judicial independiente no hay república creo que hay que fortalecer el vínculo con el poder judicial brasileño que tiene una tradición extraordinariamente positiva porque estas cosas se conocen poco en la Argentina y la tenemos que dar no solamente a conocer sino que fortalecer mucho más el vínculo claro bueno yo realmente muchísimas gracias Diego y en un futuro gobierno del PRO me parece que perdóname en un futuro gobierno del PRO me parece que te veo como embajador argentino en Brasil bueno yo creo que en esto lo que tenemos que tener es la conciencia que hay un rumbo para trabajar en el nuevo escenario con Brasil hacia la la integración fue Diego Aguilar que fue embajador nada más y nada menos que en Estados Unidos en Brasil y en China pavada de destinos y en la Unión Europea ah perdón siempre me olvido siempre me olvido de uno digo y no contamos cuando hablamos de Chile la rica charla que tuvimos con los amigos del Partido Renovación Nacional hace pocos días en el evento que había organizado Juliano Vig un abrazo gigante que nos marca muy claramente la red por el planteo que nos hicieron no desde el frente del actual presidente sino desde la oposición la alianza del centro de derecha con nuevos jóvenes presidentes de concentración nacional y de la UNE yo creo que también yo soy muy optimista sobre el futuro de Chile me encantó la frase que dijo uno de ellos a los partidos de derecha de centro de derecha nos tenemos demasiado Excel y poco Word bueno te mando un gran abrazo un abrazo querida gracias abrazo era el embajador Diego Guelar que estuvo con nosotros nos vamos a la pausa porque es 18 29 minutos y estamos con una temperatura de 25 grados 8 disfrutando este veranito vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live 18 31 minutos Jorge y bueno estando con Gastón acá y viendo toda esta esta serie de cosas que están pasando yo cuando Gastón recién hablaba que no claro pues yo los veo en los chicos esta cosa de que les da furia que alguien que estuvo que salió como es el caso de Lula luego de estar detenido digamos con no sé más allá de que la corte dictaminó el fallo y demás uno y aparte que él dijo que no tenía nada que ver con el departamento del cual se lo acusaba de haber obtenido por medio de la corrupción y después reclama al departamento es como que te da un poquito de cosa entonces yo creo que vos lo extrapolaste Gastón a Cristina Fernández de Kirchner presentándose y ganando una elección tal vez ¿no? Más que extrapolarlo creo que y ahí lo que me decía Diego para mí lo que decía Diego es totalmente o sea lo con sustancia con eso y lo tomo para mí no es contrario a lo que planteaba yo son cosas complementarias creo que esto que vos decís de tomarlo como lo de Cristina sí más que tomarlo creo que es la tangibilización de ese proyecto en Latinoamérica hay una lógica de los populismos y de toda esta izquierda que viene estafando aceptando a la gente porque es una estafa no es que la gente los elige casualmente es una estafa hay un sistema que es clientelar y creo que excede a lo que es la Argentina meramente en sí entonces veo una proyección en eso de de lo que pasa acá y no solamente es que lo veo sino que Lula ganó y lo primero que hizo fue ponerse una gorrita que decía Cristina Kirchner 2023 o sea hasta en lo hasta en lo gestual hasta en lo gestual hay una definición ya ahí entonces es esta gente es la misma que es la misma que desde Venezuela mandaban los bolsos para financiar las campañas de los Kirchner es la misma que yo creo que hay diferencia yo creo que hay diferencia y creo que Itamaraty tiene una política exterior que no la tiene no la tuvo el chavismo es cierto como la tuvo Cuba como la tiene Nicaragua pero lo que yo veo es que cuando la corrupción no tiene grados pero evidentemente es distinto que vos me digas que se afanaron un PBI entero como pasó acá en la Argentina al tema de Lula cuando yo veo Uruguay que me dicen no porque Sendik un delincuente se quedó con esto ¿cuánto se llevó Sendik? no porque se vendió Lancap que esto que el otro chicos comparen en montos pero robar es robar robar es robar siempre pero lo que voy es intransigente con esto está bien yo te entiendo robar es robar siempre pero una cosa diferente es armar una maquinaria dentro del Estado para saquearlo estos son casos puntuales Lula no era que tenía todo armado y a Lula Odebrecht saltó a la luz y no lo salpicaba Lula acá cada cosa que vos tocas cada cuestión la salpica Cristina por eso enseguida salen porque acá hay que entender otra cosa acá ahora la perversidad está dada con que quieren llegar a cualquier precio aún incendiando el país a las elecciones del año que viene no les importa nada eso Bolsonaro que me imagino que se le habrá venido ver este tema que podía perder no lo hizo ni está ahora incendiando el país acá entre las PASO o entre las elecciones y la entrega va a haber un lapso en el cual tenemos que ser muy cuidadosos porque nos van a dejar tierra arrasada y termino con esto y termino también con el tema de la justicia la justicia hay una corte suprema seria en Brasil como la nuestra que la absolvió mañana se la absolve a Cristina me podrá toda la bronca del mundo como cuando Casal sacó un fallo un dictamen fiscal ante la corte donde iba en contra de los intereses de la ciudad y a mí la verdad no me gustó el fallo el dictamen pero lo acaté lo vi a la luz del derecho vigente y dije está impecable porque siempre en una contienda judicial va a haber uno que gane y otro que pierde pero lo bueno es que cuando a mí me muestran la sentencia yo digo no tiene una crítica razonada los hechos fueron aprobados los que no fueron probados fueron descartados bueno en fin se hizo se siguió la regla de la sana crítica o sea que me parece que está bien aunque no me guste pero cada uno lo que ve es una situación escandalosa permanentemente ¿y vos qué decías? creo que hay un tema a mí que lo que lo personal vos hablás de la bronca que nos da a los jóvenes yo creo que lo que nos pasa a los jóvenes es que escuchamos la conversación política sobre todo con lo que está a la luz de lo que está sucediendo estos días en el panorama político nacional creo que ninguno nos podemos hacer los desentendidos sabemos bien qué está pasando creo que lo que es un poco cansador es que uno siente que uno se involucra y a ustedes también les debe pasar porque los conozco y sé con qué compromiso hacen lo que hacen uno se involucra para transformar la Argentina y cuando la conversación termina siendo si tal o cual es más o menos peor si tal o cual es más o menos dialogable si tal situación requiere más o menos indulgencia no en referencia a esto que decía Jorge sino en referencia a lo que hablábamos antes con Diego y no terminamos hablando sobre cómo tenemos que resolver yo reitero esto quiero ser claro espero el día que nos levantemos y en el noticiero en vez de decir que hoy es el día que se juntan los sindicatos que hoy es el día que se juntan los gobernadores que digan que hoy es el día el día de los argentinos en serio o sea necesito eso porque para eso hago política que un día sea el día de los argentinos no te querés ir del país pero más allá de yo nominalmente no quererme ir como yo Gastón Emens entiendo que un día tenemos que hacer las cosas porque estamos acá para hacer las cosas o sea no estamos ni para presentar un informe ni para presentar una ley todos esos son recursos son herramientas son elementos que inventó el ser humano que inventó la ciudadanía para construir soluciones pero no nos tenemos que olvidar es que estamos para hacer soluciones si nosotros perdemos de vista y anteponemos nosotros escribamos hace poco una nota con Nicolás Sturla que es el presidente de Grupo Salmiento en provincia yo acá en capital escribamos una nota conjunta una especie de paper donde decíamos bueno analizábamos sobre la política de la indignación la política de la resignación esto muchas veces lo que pasa es que uno escucha no porque esto no se puede hacer porque hay que consensuar con tal sector o porque hay que hablar pero escúchame si uno tiene que hacer una política para resolver los problemas de una madre que tiene un problema con sus hijos de un trabajador que está de sol a sol y no tiene justicia en su condición laboral si uno tiene que defender las libertades de un productor no hay consenso no hay herramienta no hay precedentes no hay jurisprudencia que te pueda detener en eso porque todos esos elementos la jurisprudencia los precedentes los formatos todos esos cánones tienen que estar ayornados y tienen que estar orientados hacia resolver los problemas yo a veces con esto esta situación me hace acordar lo que me decía mi abuela siempre me o sea como que el paradigma en la Argentina la empleada pública de Gazallo ese personaje que dilataba todo y creo que hay un gran problema que es que los chicos muchas veces se hartan de la política y yo cuando a veces hablo de política con mis amigos no hablemos de eso ya está porque encuentran como que hay una cantidad de cosas incomprensibles la gente lo único que quiere resolver los problemas mis viejos son médicos cuando se levantan en la mañana van a agarrar el auto van al hospital van a trabajar y lo que tienen que hacer es atender pacientes curarlos de sus enfermedades y resolver los problemas algunos le tendrán que salvar la vida al otro le tendrán que hacer un control un chequeo pero van y hacen cuando ustedes vienen acá ustedes están informando no fijan todo el vericueto no hacen toda una rosca previa vienen se sientan informando y hacen lo que tienen que hacer y decimos y decimos la verdad que hablamos con la tratamos de hablar con la verdad y decirle a la gente yo hay cosas que yo por ejemplo con el tema de justicia te digo estoy podrido que me hablen no porque la mesa judicial no tiene que haber mesas más judiciales ni en este gobierno ni en el nuestro ni en ningún otro porque la mesa judicial que es rosca para ver quién nombra un juez y el juez tiene que llegar por eso hay un consejo en la magistratura el juez tiene que llegar por sus antecedentes por su idoneidad por su compromiso con la ley y con la sociedad no puede llegar porque es amigo o porque rosqueo porque dice yo he visto casos me ha pasado a mí alguien que me me dio es desagradable de contarlo pero necesito contarlo no voy a decir la persona que lamentablemente además falleció me dio un beso en la mano y me dijo si me haces juez voy a hacer todo lo que vos me digas le saqué la mano porque me dio asco por un lado pero además me dio asco que me dijera eso porque quiere decir que no va a ser un juez independiente porque sé que hoy me dice voy a hacer todo lo que vos me digas cuando yo pierda poder pasa todo al revés va a estar acollarado al poder de turno y eso no sirve en un país que quiere tener una justicia que sea porque sin jueces como lo dijo bien sin jueces independientes no hay libertad no hay república no hay nada a mí cuando me pasó eso entonces no tiene que haber mesas judiciales dejen a los jueces actuar libremente dejen a los jueces con la independencia necesaria hoy estaba viendo cuando hablaba lo de Casal Casal es un magistrado impoluto es un tipo que incluso más cuando lo denunció y él no lo ha contado públicamente pero ya ha pasado tiempo cuando lo atacó a Taylade diciéndole que el patrimonio etcétera que tenía que había sido él se presentó ante la justicia y la causa la tomó un fiscal que fue absolutamente independiente que fue fiscal delgado y incluso le dijo voy a pedir el relevamiento del secreto bancario usted me autoriza porque eso es una cosa que tiene que haber un hecho muy grave él dijo si el secreto bancario levántenlo el mío y el de mi mujer eso es lo que hace una persona de bien no se esconde como la psiquiátrica esta que ahora está diciendo cualquier cosa y lo están atacando a Casal o como el tema de revolución que criticar el presidente de la república dos jueces porque escarcelan a una persona ahora nadie dice porque escarcelaron a esta gente porque esta gente lo único que incurrió no tienen nada no lo pueden sostener lo único que incurrió es en un delito que no está penado en la Argentina que es el delito de opinión puede ser más vehemente no me gustan los modos sí puede ser a lo mejor a uno no le gusta que le diga que la vicepresidenta es una psiquiátrica bueno lo lamento en el alma pero es la imagen que me da cada vez que a la por televisión con los gestos que tiene y también hay un tema para mí que es el tema de disponerse ante la institución yo siempre me pasa que cuando vamos con amigos o lo que sea en la calle o mi familia o lo que sea es siempre ¿qué pasa? yo hago una pregunta y esto creo que todos vamos a decir lo mismo ¿cuál es el inconsciente colectivo cuando uno está en la calle o está en el auto y se acerca a un oficial de una fuerza de seguridad? el inconsciente colectivo es no rechazo es me escondo como si tuviera yo digo siempre siempre a mis amigos siempre yo digo lo mismo o sea el oficial está haciendo su trabajo es una institución y si uno es una persona si uno es una persona una persona que está sujeta a derecho si uno no tiene nada que ocultar ni que temer uno tiene que disponerse ante las instituciones porque las instituciones son parte de uno que es parte de la sociedad o sea ese oficial que se está acercando uno es parte de una sociedad ese oficial es institución de esa sociedad entonces de algún modo se instituye justamente en defensa de los derechos y en defensa de que yo esté acá entonces si el oficial así como la justicia en este caso se dispone a consultar a solicitar algo uno digamos cualquier hombre pro o decente como hizo el expresidente Mauricio Macri cuando se lo convocó que siempre se presentó siempre estuvo compareció ante la justicia eso me parece que es un ejemplo de dignidad es decir que yo que yo estoy convocado ante la justicia no es que yo hice algo mal es que yo soy parte de la solución a un inconveniente yo me presento y hablo y cuento la verdad y cuento quién soy me muestro Osvaldo querido estás ahí en línea y como verás el joven que hoy nos acompaña que ya viene está viniendo bastante seguido para darle espacio a la juventud Gastón Emens es tan locuaz como nosotros no lo podemos parar es increíble lo agarró hasta Jorge ahora pide junta las manos enseñando el predico y nos pide perdón pero está bien está muy bien es mucho mejor hablar que permanecer callado que te tenga que sacar las palabras con Tirebusoc bueno como siempre hablamos sin pactar el tema ¿cómo te va? ¿cómo te va? no, no, no sin pactar y sin pensar así que tenemos que improvisar algo tenemos que improvisar algo bueno pero te he tenido un tema perdóname antes que nada porque fue un joven el otro programa o el anterior siempre hay jóvenes acá querido además de ustedes dos aparte de nosotros aparte de ustedes y la madre a quien no conozco personalmente me escribió para decirme que se la conozco por Twitter es una profesora del Nacional Buenos Aires sí, claro claro si es el caso de este joven o de otro que fue a mí no, es el caso no de este sino del otro joven que estuvo la semana pasada de Juan de Martín porque me dijo no, es que incluso más mi mamá cuando yo leí al Nacional Buenos Aires dijo mi mamá fue vicerectora del colegio ah, bueno sí, sí, es ella es ella no me acuerdo el apellido ahora pero no, yo tampoco pero es ella tengo a veces diálogo por Twitter pero no la conozco personalmente mirá vos no, bueno como tenemos los últimos 15 minutos contigo así que del programa utiliza 10 no, utiliza todos y que Gerardo se vaya a quejar cuando llorara la iglesia me engancho no, no, no el tema que vamos a tratar hoy física cuántica física cuántica física cuántica sí, bueno fuerza es igual a masa por aceleración no, eso es la física esa es la física de cuarto año no, es la física no cuántica sino la física clásica la física mecánica de Newton nosotros siempre estamos con los clásicos a nosotros que no nos vengan con cosas nuevas bueno, Oswaldo vamos a hablar un poco contanos yo pensaba hablar de otro y después me referiré al otro pero me engancho con algo que decían ustedes referido a lo que representa por ejemplo un policía ah, lo que decía Gastón claro, decía Gastón es así lo hemos hablado muchas veces con Jorge en los programas lamentablemente en la Argentina pasamos de la fuerza sin ley a la ley sin fuerza entonces por las aberraciones que hubo en el pasado la reacción es que ahora se rechaza cualquier tipo de orden cualquier tipo de cumplimiento de la ley el policía se encarna a la ley y frente a eso uno en principio debería acatar lo que él dice porque está para eso para servir a la ley para servir a la sociedad es la ley eso en inglés hay una frase a veces los carteles ponen alguna disposición entonces ponen it's the law it's the law eso significa es la ley y nada más o sea no hay que discutir es la ley no te gusta tratar de que se modifique mientras tanto hay que cumplir pero tenemos que volver a eso yo el otro día le comentaba a alguien en la cancha por lo menos en la independiente que es la que voy yo en los cantos habituales que son cosas que yo no escuchaba ni cuando era chino ni adolescente siempre es contra la policía y el periodismo hay un canto que no somos la policía como algo malo pero yo creo que en ese caso la policía evita como algo malo si cumple su labor es decir es un canto que parece provenir de la delincuencia y yo veo que los plateístas que quizás son profesionales y personas honestas los cantan también y se suman a ese coro que promueve no sé la ilegalidad porque aquí se divide contra la policía y el periodismo no sé si en otras canchas pasa lo mismo imagino que sí pasa en todas pasa en todas con el yuta como es bueno no rima con uta con una palabra que termina con uta pero no me importa lo que digan esas fotos esas fotos de la cana federal y bueno y es constante eso el periodismo no lo escuché bueno hay uno independiente que dice el periodismo la policía no sé qué pero yo creo que no es que ellos cantan no los que se asuman como estúpidos porque ni saben lo que están diciendo sino los que digamos crearon esta canción ellos cantan contra no contra el abuso policial que estaría mal por supuesto y todos estaríamos en contra de eso sino contra el correcto desempeño de la función policial contra bandas de delincuentes como ellos por ejemplo pero bueno los otros portidios tal vez se suman a ese a ese lo cantan es como cuando cantan de boca son de Bolivia y Paraguay viste lo cantan en esas cosas son muy la cancha racismo racismo todo tipo de de cosas homofobia racismo todas las las lacras están en las no en las hinchadas en las barras de los clubes de fútbol si en las barras y en las hinchadas también y en los planteístas también yo voy siempre así que te puedo decir que personas de alto nivel económico se suman a esto también está en la sociedad esta es la realidad y bueno y no se combate obviamente sino a través de una tarea yo creo que los jóvenes en general ahora vienen mejor predispuestos para eso que los adultos yo quería hacer una referencia breve porque como ustedes hablaron con según tengo entendido con el doctor Bustamante por su libro La República Corporativa un 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 mini ejemplo de corporativismo porque el corporativismo está el gran corporativismo el macro podemos decir que podría ser en su su condición más este elevada el fascismo la 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 corporaciones que son las que representan la sociedad y también está en en cualquier ámbito de la sociedad hoy uno de los temas del día menor pero pero ilustrativo es que el sindicato de porteros repudió la serie El Encargado porque dice que representa a un portero como corrupto y sí yo la estoy viendo no la terminé todavía así que no me espoilé pero sí y habrá otras que representan a un abogado corrupto otras a un médico corrupto otras son periodistas corruptos y son son personas individuales porque si no no se podría hacer ninguna película ni ninguna serie que mencionara a una profesión o a un oficio salvo que eliminemos cualquier el mal entonces serían películas muy aburridas y la de Franchilla ¿no? sí y la de Franchilla está en Star Plaza ahí sí no tengo Star Plaza alguien me tiene que pasar una clave yo la estoy viendo voy por la mitad es buena está muy bien pero nada más representa a una persona y además hay retratados algunos vecinos con otras profesiones una la nuestra por ejemplo y no quedan para nada bien parados es decir no se trata de de estigmatizar a una actividad sino señalar a mencionar en una ficción a una persona que tiene que tiene esas características pero salen sale el sindicato de Santa María Santa Marina ¿no? Santa María perdón Santa María y ofendidos porque se han tocado no a uno de los suyos a uno de los suyos en la ficción claro una pavada total o sea evidentemente alguien que representa trabajadores de un sector ¿no? que además es dueño de medios de comunicación con el dinero del sindicato cosa que yo no sé si alguna vez le preguntaron a uno de los porteros si querían tener ganas de tener medios de comunicación ¿no? tal vez hubieran preferido otras cosas o sea que se pongan en este chiquitaje berreta realmente me parece temible temible sí pero es bastante común en este caso saltó el de Greco podría haber saltado otro es esa esa vocación corporativista ¿no? tocan a uno o estigmatizan a uno que es de nuestra profesión y eso hace una cultura está bien es algo menor ¿no? por supuesto anecdótico no es menor pero no menor porque estamos hablando de las libertades estamos hablando de la libertad de expresión porque estamos hablando de una serie que tiene que ver con que se ha hecho popular y no sé que también en ese sentido me parece perdón que hay un tema que me parece que esa estigmatización o no la construimos nosotros no hay una estigmatización en sí misma en el hecho de hacer una serie de tal o cual me parece que la estigmatización paradójicamente de eso se consagra cuando el sindicato saca el comunicado tal cual me parece que son esas cosas que bueno claro porque el sindicato al repudiar eso parece que está admitiendo que hay eso en general que los encargados tienen esas características y no es para nada cierto habrá buenos como en todas las actividades buenos malos mediocres eso es estigmatizar que importa si es un encargo porque también insisto en los vecinos hay uno que es abogado hay un arquitecto no me acuerdo otro y ninguno no les quiero anticipar pero en general no son trigo limpio y no salió el colegio de abogados fíjense si nuestro colegio de abogados tuviera que salir cada vez que en una película o en una serie se presenta un abogado como una persona poco limpia en su proceder al contrario en general se usa los abogados para representar personas bueno que no van por el camino más decente claro y sin embargo bueno es así qué le vamos a hacer es una ficción es una ficción y hay que bancársela ahora hablando un poquito más de realidad Osvaldo cómo estás viendo esto que parece que juntos por el cambio ahora buscan revitalizar la mesa nacional para bajar las tensiones internas que estaban parados los almuerzos del PRO por 60 días y ahora comienzan de nuevo con la unión cívica radical y demás sí yo por un lado no me preocupa tanto ni debería asustar demasiado que haya disputas peleas que a veces sean con palabras un poco altisonantes es lo que pasa en la democracia en cualquier parte del mundo ahora me parece que lo que deberían evitar es que lleguen a la descalificación personal a los agravios que ojalá que haya mucha más todavía disputa de ideas porque tenemos que ver cómo salir de este atolladero entonces bueno qué vamos a hacer respecto a la inflación qué vamos a hacer respecto a la generación de empleo y eso puede dar lugar a distintas visiones que se expresen los debates apasionadamente sobre esos fenómenos en lo demás tendríamos que tratar de no digo hablo en la primera persona del plural porque me considero también simpatizante de Juntos por el Cambio así que quiero que hagan eso y me siento representado por ello tendríamos que tratar de atemperar un poco los ánimos porque a veces se dicen cosas de las que después es difícil volver y la sociedad me parece la sociedad que no está representada por el kirchnerismo que creo que es la mayoría en este momento ve en Juntos por el Cambio un canal de representación ve una esperanza y inevitablemente vamos a tenemos y mantener esta coalición lo principal es mantener la unión por supuesto también lo ha dicho Macri hace unos días creo enfatizando la necesidad del cambio pero son las dos cosas porque sin sin estar juntos no va a haber cambio ¿no? ahora tampoco es Juntos para nada es Juntos para el cambio es cierto pero la unidad me parece que es que es esencial y yo creo que la mayor parte de los dirigentes está en esa línea ha habido algunos chiporroteos en algunos pero me parece que en definitiva el lema del sábado en Parque Norte fue del radicalismo unidos ganamos o sea lo que pasa lo que pasa es que hay algunas voces disonantes que a lo mejor en algunos casos por exceso de quedar bien con su jefe no quiero hacer nombres se pasan de la rosca ¿me entendés? si, si, pero no sé el nombre pero lo identifico se pasaron mucho una cosa muy exacerbada me parece me parece que ¿sabes qué ocurre? la gente está tan alejada de todos estos temas que a la gente sería bueno que miren el diputado no sé te tiro el nombre porque el otro día lo tiró Mauricio también el diputado Kedclas tiene un proyecto siguiendo la línea Sarmientina de ¿te acordás del famoso discurso de Chivilcoy? si, hay que hacer 100 Chivilcoy dijo Sarmiento bueno, él hablaba de 200 Tandiles Kedclas poniendo del desarrollo de esas ciudades que son unidades que tienen que ser unidades de administración mucho más pequeñas con una inmediatez con el vecino como el caso de Tandil por ejemplo que está gobernando nadie habla de que la familia Draghi viene gobernando Tandil hace por lo menos está Lunghi ahora ¿cómo? Lunghi no está Lunghi, Lunghi, perdón Draghi, dije perdón Lunghi viene gobernando hace más de 40 años la familia está en una calle y viene gobernando bien o sea nadie se queja de eso porque al contrario en muchos casos es más no quieren que se vayan porque dicen no, para que porque es como el presidente del consorcio con propietario del consejo de administración que vos querés que no se vaya cuando está haciendo las cosas bien porque decís no, me va a agarrar el fardo me debe tener que hacer cargo de esto o sea buscando esos proyectos como el de Kedclas de 200 tandiles que es vuelvo a repetir unidades eficientes calificadas austeras que permiten realmente estar en contacto directo con el vecino esos proyectos y no a la descalificación que uno diga que es funcional al quicerismo y obviamente Patricia se ofende a lo mejor un poco un poco menos pero lo que yo voy es lo siguiente esto nos hace muy mal porque la gente nos dice por favor no se peleen yo te conté lo que me pasó en el último viaje en Uruguay que Carlos Páez uno de los sobrevivientes de la tragedia de la cual se cumplió hace 50 años juntó las manos de enseñanza de súplica diciendo por favor manténganse unidos porque la desunión va a generar que nos pase lo que nos pasó en el año 11 que fuimos con Carrio Ricardito Alfonsín el médico Biner y la señora se llevó el 54% de los votos no, no, no no hay otra posibilidad que mantener y si es posible fortalecer esta condición ya lo veo seguro estamos atados a esto no podemos salir de ese formato porque además creo que la sociedad ya la sociedad que no está representada por el quicerismo ya lo adoptó y mucha gente que proviene de un partido o de otro en realidad se refiere a juntos por el cambio como si fuera un nuevo partido aunque no lo sea formalmente y a uno del pro le cae bien a lo mejor uno del radicalismo y a uno del radicalismo y a uno del pro se nos pasamos y nos está retando este amigo Gerardo siempre decir a Gerardo por favor que no que no se enoje que no se enoje acá no hay tiempo bueno saludos si acá no hay alargue con los partidos no, no hay Jorge bueno nos vamos yendo un abrazo y nos vamos hasta el próximo miércoles saludamos a Gastón Emes saludos a Gastón gracias bueno creo que como cierre el programa queda esto queda que dejemos de lado el dogma el precedente lo que nos pasa alrededor esto de no se puede porque hay tal impedimento porque hay tal traba porque hay que dialogar o negociar con alguien y vayamos al frente a la solución que sea el día de los argentinos creo que es eso que mañana y que todos los chicos que se estén sumando en el país hagan ese día así que nada y nos vamos que nos echan Gastón nos vamos hasta el próximo miércoles a las 5 de la tarde a las 5 de la tarde